Como se puede observar, lo que estamos realizando es retirar la suciedad que se encuentra en la parte superior de las cayampas de pino. Estas fueron colectadas hace ya algunos días, por ende estamos realizando la limpieza con agua corriente. Lo que generalmente se recomienda es no lavar los hongos silvestres comestibles porque absorben mucha humedad. Solo en caso de estar en reposo en una superficie durante varios días, sí es necesario realizar este procedimiento. Después de esta etapa inicial, que consistió en retirar la suciedad superficial que podían poseer las muestras, pasamos a la etapa ya de la segunda selección. En esta segunda selección lo que podemos observar es que no todas las muestras que separamos nos van a servir para poder realizar la etapa de procesado, ya que algunas poseen una gran cantidad de agua. Lo que se puede observar fácilmente al estrujarla, se puede ver como caen estas gotas de agua de la misma muestra y esto implica que esta muestra ya está pasada, digamos, o está en una etapa ya de descomposición que no es idónea para el desarrollo alimentario ni para el consumo. Generalmente las muestras también, para poder realizar su limpieza, se retira la cutícula o parte superior, idealmente con un cuchillo o algún material inoxidable, también se puede realizar con las manos, la única diferencia es que los dedos se manchan con esta sustancia café. Este musílago también es un comunente protector del hongo y permite como protegerlo y que a él se adhieran algunas plagas rastreras, insectos, algunas variedades de pasto, digamos, cuando uno se colecta, por eso se retira esta parte superior y al girar el hongo podemos ver la parte de las esporas, o la parte inferior, digamos, que corresponde a una esponja, es un símil de una esponja que se retira porque aquí se concentra en mayor cantidad una enzima que se llama polifenoloxidasa que es la encargada del pardiamiento enzimático en algunas frutas, verduras y también en las setas.